hola hola muy buenas que tal estáis les doy la bienvenida a todos a mi canal soy sol les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y en el vídeo de hoy vamos a hacer un un pequeño haul de compras que hice en un bazar que hice cuando fui la semana pasada bueno el sábado pasado que fui a un mercado ahí en brunetín así que comencemos lo primero que voy a enseñar son estas tipo pizarritas la marta j y em que estaban a 80 centímetros y estas pizarras las compre porque me vienen muy bien me vienen muy bien para poner los precios las bandejitas que tengo la verdad que estaba muy bien de precio estaban a 80 céntimos y la verdad que está muy bien y son bastante grandes van a poner precio me vienen genial y las medidas son a ver si lo conozco pues no no tiene medida pues bueno la verdad que me viene muy bien para poner por comer no pongo la cesta así con él con la pinza y la verdad que me viene muy bien que tengo unos letreros ahí hecho por mí que son un poquillo cutre para mí son un poquito cutre lo siguiente compré también estos corazones estos corazoncitos que también son para poner precio este me costaba muy bien 65 centímetros muy bien de precio porque yo lo he visto por un doble de precio un euro 20 la verdad que este basal no queda aquí en madrid queda a las afueras y este se pone aquí bueno así hay entonces esto para ponerlo en mi mesa y con los precios me viene genial 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 queda así así ahí en su soporte y la verdad que me encantaron y como digo por 60 céntimos está muy bien de precio lo siguiente que compré y la verdad que no sé cómo se llama no sé cómo se llaman esto esto cacharrito es anillo dice anillo de llavero pues no lo sé si será así o no pero es para hacer tipo llavero por 65 céntimos la verdad que también este también me costó 65 céntimos la verdad que también lo encontré muy bien de precio es que ahora encontrar cosas de 65 céntimos es como un milagro caído del cielo con lo caro que está todo madre mía encontrar cosas a mí me llegan a correr las lágrimas de felicidad cuando veo algo de 60 a 60 o 65 céntimos bueno estoy abriendo este pero es que si está ahí sí son estas cositas para hacer para hacer llavero esto se pone bueno cualquier adornito ahí y ya se pone y queda como un llaverito tengo unos proyectos mentes que quiero hacer y esto me viene en genial y yo lo andaba buscando y encontré en bueno en azul en color turquesa puede ser en turquesa y en rosa así que genial y me encantan estos colores estos dos ya os enseñaré lo que tengo en mente para hacer con eso con esos llaveritos también compré a ver bueno tengo cuentas a ver nos vamos a empezar con las cuentas con las cuentas que son estas estas y estas estas así estaban a 50 céntimos ya no me corría una lágrima por la cara o sea ya me corría ya parecía maría magdalena llorando de felicidad porque estaban a 50 céntimos o sea no me lo podía creer bueno mira aquí tengo uno de fimo que también está a 50 céntimos o sea yo ya es que no me lo podía creer yo decía uy estoy aquí en el paraíso con muchas cosas 50 céntimos y una de ellas fueron estas así que compré porque ya las otras se me están agotando y esta es de 6 y estas de 4 así que esta es una y estas son las restricciones bueno 15 céntimos más cara pero igual a 65 céntimos la verdad que está muy bien viene en 250 piezas más o menos pero aquí no me pone la medida de la ama de la valor no no me lo pone pero yo lo mido más o menos con lo que con lo que tengo este será no 6 no es esto tiene que ser como 4 por ahí 4 más o menos este es 4 y de este color dorado tan bonito no tenía así que por ese precio pues genial también bueno si ya le había enseñado compré este fimo también para hacer las cuelgas móviles y esas cositas y otras cosas que tengo en mente para hacer con eso de los llaveros me sirve un montón un montón y por 50 céntimos ay ya me diré yo ya que se veía esto a 65 céntimos me corría la lágrima ya con lo de 50 parecía maría magdalena llorando de felicidad lo otro que compré fueron estos también para los cuelga móviles y esto ya me costaron 75 céntimos que también están bien de precio porque en otras partes yo lo veo a un euro un 90 céntimos dependiendo del lugar y estas flores son a ver si lo puedo abrir estos son color mate y me gustan me gustan bastante se ve muy bonita la verdad bueno que aquí ya sabéis ya que mi cámara poco ayuda bueno a ver si lo hace con un poquito más se ve muy bonita es color mate este y estas ya se parecen un poco más a las otras que tengo yo por ahí que son que son las cuerdas como esta como esta que son más brilli brilli más brilli brilli la verdad que son muy bonitas es más pastel que lo que se ve en la cámara mucho más pastel muy bonito me gusta me gusta mucho el color y el otro que compré fue esta cinta otra cinta para los cuelga móviles ya que tengo esos ahí pero son todo son todo color rosa y he visto este que es este marroncito que no es tan fuerte no es más es muy suavito y me gustó bastante y este estaba a 90 céntimos la verdad que estaba muy bien de precio muy bien de precio y así que esos han sido mis completos no creo que me quedó nada no este va a ser un vídeo muy pequeñito de compra ya veis que he comprado cositas para mí para mí lo que es mi mesa de mercado para poner precio y a valorios y la verdad como digo muy bien de precio y que no no dude no dude en compra así que pues nada espero que os haya gustado este vídeo muy cortito que he hecho de compra y espero que sigáis participando porque mañana es el sorteo lo haré mañana por la tarde y suerte y suerte a todos los que estáis participando bienvenido a todos los nuevos suscriptores y de verdad muchas 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 gracias y pues nada lo he dicho que tengáis un buen día y espero que os guste todas estas compritas y pues nada nos vemos mañana adiós adiós